Con la presencia de un número escénico del Coro de la Sinfónica Esperanza Azteca, este jueves, Karina Castro de Domínguez, presidenta del DIF Estatal, inauguró la 25ª edición del tradicional Bazar Navideño, evento que reúne el esfuerzo de los órganos municipales del DIF que existen a lo largo del Estado y de instituciones de asistencia privada humanitarias. Durante su intervención, Francisco Alejandro Pedraza, presidente del Patronato de Fiestas del Estado de Querétaro, reconoció la labor de todas las personas involucradas para que se llegue a la 25ª edición del Bazar Navideño. Por su parte, Norma Leticia Lunavera, presidenta vitalicia de Damas Azules en Cancerología y AP, destacó la suma de esfuerzos que existen entre gobierno y sociedad civil porque, más allá de contribuir al consumo de productos que provienen de manos artesanas y locales, también se da a conocer la labor humanitaria de las instituciones que participan en el Bazar. Durante su mensaje de inauguración, Karina Castro, presidenta del Sistema Estatal DIF, dijo que gracias a la generosidad de las voluntarias y voluntarios que se reúnen en el Bazar, se puede realizar anualmente este evento. Además, invitó a los ciudadanos para que visiten las instalaciones y compren algunos productos que se ofrecen en este sitio, ya que, en algunos casos, el dinero que se recauda por la venta de estos productos representa el ingreso principal de familias enteras. Queridas mujeres, que gracias a sus compras, que espero que sean muchas, se hace presente el apoyo a quien más lo necesita, quienes con esfuerzo crean artículos únicos y especiales, pero sobre todo, demuestran el talento de unas manos que se convierten en el sustento de una gran familia. Artesanías hechas de mimbre, de tela, tradicionales muñecas, esferas, mermeladas, golosinas, licores artesanales y otros objetos hechos por querétanos para esta época navideña se encontrarán durante cuatro días en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Recuerde que los fondos recaudados por las ventas serán dirigidos hacia las organizaciones sin fines de lucro. Informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.